pasando en lo que es la mejor liga, la grandes liga. Él es bad. Destacando el trabajo de Álvaro Pujol. La máquina. Eso fue un ejemplo de lo que ha hecho Pujol en esta temporada. Ha sobrepasado jugador por jugador y todavía pensábamos que con los 700 horrones lo iban a sentar a jugar de vez en cuando. Él sigue dando palos. Sí, claro. Él dice, todavía me queda algo más. Le queda algo así. Pasó ya lo que es el asunto de la remolcada. Se le fue a Ruth. También está como uno de los mejores batidos. Oye, se ganó el favor en Salón de la Fama este año. Sin duda. Sin duda. Mira, lo de Pujol es algo muy bonito, de verdad, porque él es nativo de aquí y pone la bandera en alto. También, la tercera edición de los peloteros, o sea, la organización, la federación de peloteros le va a hacer un reconocimiento a él. Eso se llevará a cabo el 4 de diciembre donde lo van a él. Él va a ser la estrella número uno de ahí, ya que a él es que le van a hacer también el homenaje. Ahí están los jugadores importantes, las leyendas, se llama el Club de la Leyenda. Tiene otro nombre, el coso, no recuerdo bien, pero le van a hacer un homenaje a él el día 4 de diciembre donde varios jugadores de él, compañeros, tú sabes que... Él dijo en una en la rueda de prensa, que en una entrevista que le hicieron, perdón, que él que dio los 700 horrones no duerme, pero verdugo, ¿cómo tú vas a dormir? Y con ese nuevo romance, bueno. ¿Cuál es que ya no duerme? No, no, que me llegó una información de que hubo un personaje que fue allá, él tenía 700 horrones y cuando se fue el personaje de que apareció con 689. ¿Qué pasó ahí? En San Luis también declararon un día internacional para Pujol. el día 5, que es el número de él. Señores, viendo todo lo que ha logrado Álvaro Pujol, 703 cuadrangulares, dejando atrás también Baby Rube, Arron Haron, y Remolcada. Es otra polémica que te quería preguntar, Melvin. Melvin, espérate, Melvin, Doroteo, el más completo, en su mejor momento, en su mejor momento de Álvaro Rodríguez, el mejor momento de Álvaro Pujol, ¿con cuál ustedes se quedan? Diablo. Eso es una, eso es, eso es algo que no se puede hablar de Pujol ni de Álvaro, que no se mencione ese tema. Yo le voy a dejar, yo quiero, yo quiero. No nos lo dan de tarea. Sí, no, pero yo quiero que dejen, yo quiero que dejen en el comentario, a ver, ¿con quién se quedan? ¿con quién se quedan? ¿Pujol o Álvaro? Digo, digo, no ahora, en su mejor momento. Por lo menos en su 10 primera temporada. Sí, exacto. La mejor es primera 10 temporadas. porque hay tres peloteros que tuvieron esa temporada. Álvaro Pujol, y siguiendo con el mismo. Álvaro, Miguel Ale y Miguel Cabrera. Son tres jugadores que llevaron de Álvaro Pujol. Pujol lo pacó a Miguel Cabrera. Que salió, 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 lo pacó a Miguel Cabrera. Cabrera estaba saliendo de abajo con su hija. Sí. Pujol salió en su mejor momento de los... ¿Regreso del año de quién es? De Pujol. De Pujol. Ya. Oye, Pujol salió en su mejor momento de los cardenales a Luis, firmó un contrato multianual con los angelinos de Anaheim y nosotros, y yo me pregunto, le pregunto a ustedes, ¿debió Albert Pujol salir de los cardenales de San Luis? Bobo. No, no debió, no debió. Yo creo que no, porque el momento que él llegó en Anaheim, en realidad, en ese negocio yo creo que salió ganando Anaheim. Sí, porque mucho, ese fue un negocio igual como el de Cano y en Seares. Yo creo que... Nadie, nadie... Quizá Anaheim no salió ganando porque no llegaron a la temporada ni ser mundial ni a Anaheim. No se llegó a la expectativa, pero, pero, al final, ¿qué es lo que quiere el equipo? Vende. Entonces, ¿es lo mismo que pasó con Cano y con Seares? Ah, no, que si yo creo que no vale eso, que Patatín, que Cano no vale eso. Cano no es lo que yo sabía de los Yankees. No, no, yo tampoco, yo creo que no. Pero, tú sabes que al final, eso es un trabajo y ellos, detrás de, ¿qué andan? Del clink, 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 del dinerito. Entonces, ¿qué pasa? Seares, nosotros mismos, nosotros jugamos tickets de todo en la banca, nosotros somos unos tigres de allá, pero, ¿qué pasa? Nosotros, para ver los juegos de la cota, nosotros jugábamos un ticket, coño, no tienes ese juego de la cota, pero, yo me voy a acostar y mañana veo los resultados. Ya cuando Cano estaba ahí yo quería ver el juego. Sí, no, claro. ¿Entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es que muchas veces no es, no es, eh, lo que, lo que el pelotero al final aportó. Pero Cano, cuando llegó a Seares, no era la cara de Seares. Y no creo que Cano haya sido la cara de Seares porque ahí estaba el rey Félix Hernández que era la cara de Seares. Claro, no, no, porque. Yo recuerdo una esquina que decía la corte del rey. la corte del rey. Ahí cuando llegaban como a Trece Ponches todo el mundo tenía pizza grata. Ahora, hay un dicho que dice, hay un dicho que dice que por la plata baila el mono y Cano, bailo para allá. Mira, volviendo a lo de Pujol, el problema de Pujol es cuando llegan a High, es que viene el, creo que fue Dice, que vino a jugar a primera base, que le dieron la oportunidad y lamentablemente está ahí resolvió. Sí. Entonces, ¿qué hace Anahay? Anahay dicen, coño, Pujol no me está resolviendo y este novato está matando. Sí, le dieron la oportunidad, la brecha. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Estamos como en género urbano aquí, el que dejó de cantar, hay otro que está sonando por allá, vamos a escucharlo a ver, ¡pam! Se rompió. Entonces, ¿qué tiene que hacer Anahay? Ya Anahay tenía a Pujol sentado porque no dio lo que ellos esperaban. Exacto. Entonces, numéricamente, con el bate, se quedó rezagado. Entonces, lo que pasa con Cano y Seattle, Cano ya viene de tener su nombre hecho. Cuando Cano llega a Seattle, todo el mundo está esperando que Cano se va a parar en el plato y te va a dar un palo. Cano no rindió lo que el público estaba esperando. Es por eso es que Cano no rompió tanto en Seattle como lo había hecho en los Yankees. Además, tú sabes que el público de los Yankees es demasiado exigente, el público más exigente es la MLB. Entonces, cuando tú sales de los Yankees y caes en Seattle, los fanáticos decían ¿qué están esperando? Llegó un propuesto de los Yankees. El hombre cuando se pare ahí tiene que dar un palo obligado. Pero Cano no resolvió. Mira, a mí me llegó una información de Pujol también donde Pujol, o sea, todos los horrones que ha dado Pujol, tú sabes, entre haters, fanáticos, todo el mundazo, ¿y cuántos horrones han dado Pujol? Me mandaron la información. Me dijeron, no, Pujol, en la junior dio 41. En liga de menores dio 19. En Spiritainer 51. En Grande Liga 702. En Alidón 1. En los playoff, 19. Suman 843. 834. Que lo pongan todito. Que lo pongan todito. Y dijeron, no, pero si suman los... 9000. 9000 y eso, entonces nos vamos lejos. Y para quedarnos en ese tema. De la MLB. De la MLB, señores. Está picante. Está picante. Hay unos cuantos equipos. Yo quiero que me digan ustedes, a ver si se atreven, a decirme quiénes son los favoritos y quiénes son los que van a pasar. Post temporada. Post temporada. Tuve una conversación anoche con mi hermano Yasuel de los Chichis. Un saludo a mi hermano Yasuel. Sí. Que él no está entendiendo bien cómo se está distribuyendo la polémica ahora mismo de MLB. Ajá. Porque él entendía que Cleveland ganó su división y automáticamente pasa. Eso entendía él. Yo le dije, pero es que tú tienes que jugar. Hay uno que tiene un comodín y el que ganó su división no está por encima y el que tiene el mejor récord de esa área. Perfecto. Entonces ahí nos vamos primero con lo que es Lomé y San Diego. Ajá. Entre Lomé y San Diego, hermano, vamos a una batalla fuerte ahí. Sí. Ahí sí le va a hacer falla. Ahí, yo considero, yo siempre he pensado que el béisbol lo que domina en realidad es el picheo. El picheo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Batía difícil, loco. Todavía, todavía, a ti te venden 10 pelotas y tú te atreves a sacar dos. Es difícil batía, manito. Hicieron un estudio hace un par de meses de la situación de lo difícil que es batear en lo que es la velocidad de la trayectoria de la bola con tu reacción y en verdad batía difícil. Es que eso es un deporte de pulgada y de milésima. Eso en segundo tiene que, en milésima tiene que reaccionar. Si lo piche de San Diego viene macho, yo creo que van a pelear porque es que en verdad los mes son plomuses. Son plomuses. Sí, no cuajan. Sí, pero los mes a su favor, a su favor. Yo creo, yo creo. De todo lo que pasaron ahora para playoff, el stand-in de picheo que tiene. Es fuerte. voy a decir algo. Es fuerte. Tú sientas, tú te paras en Lomé y si Lindor no batea ni Pite el Alonso, Lomé están muertos porque desde que Lindor empieza a fallar y el equipo entero de Lomé se cae, esa es la bujía. Sí. Y Pite el Alonso, si no de un jorrón, tú lo ves incómodo. El oso. Ajá. Sin embargo, contando con el equipo de San Diego, el equipo de San Diego, aparte que tiene Machado. Es que Pite Alonso fue un poquito como personal, tú sabes. Sí, entonces, viniendo ya con el equipo de San Diego, tú sabes que el equipo de San Diego, Manny Machado se echaba el equipo al hombre. Y que tuvo un final de temporada Juan Soto por encima y recuerdo que Juan Soto cayó en un slum y en ese mismo slum también cayó San Diego. Exacto. Inmediatamente. Le estaban echando la culpa entonces a él. Inmediatamente Juan Soto comenzó a batear. Mira, de una vez clincharon los padres de San Diego. Sí, ahí está la demostración que pasaron. El 70% de los jugadores de San Diego son jóvenes con prospectos que están subiendo. Sí. Y aparte de eso son zurdos. O sea, que la mayoría de los jugadores de San Diego aparte que son zurdos son novatos. ¿Le hace falta un jugador a San Diego? Sí. ¿Quién, quién? No, está bien ya. Uf, Es una papa caliente, agárrala. El coreano, cuando Don Honron hace una fiesta en su casa. Sí. Ese coreano no Don Hini que crito ve. Ellos llegaron ahí sin tatis. Sí. Sí. Es una realidad. Es una realidad. Pero tú sabes cuando se canta playoff, no todo el mundo tiene el mismo averaje. No. No todo el mundo tiene el mismo conocimiento. Claro, hay peloteros que son de playoff. De temporada. Claro. Hay peloteros que te dan en la temporada regular completa te dan cinco jorrones. por eso hay un jugador. Y cuando agarran playoff, te meten dos. Yo nunca he visto que San Diego pone el mismo line o independientemente de Soto, Miles y el mismo Miles también que lo cambia mucho y Machado. ¿Meyel ha bateado en todos los turnos? No tienen un primer bate ahí consistente. El Cronoware es el que bate pero también lo ponen de seto. Sí. Cuando vienen y te bajan al dominicano a Profar. A Profar. ¿Qué utility? El tigre mete mano como sea. Pero no hay un primer bate consistente. Un dichoso. Un dichoso, un fenómeno, el que tiene herramientas. Entonces, en consecuencia, San Diego o Lomé. Bueno, ahí, ahí, de verdad que la balanza está fuerte. Yo me voy con el patrotismo. San Diego. Yo soy patriota. San Diego. Habló claro ahí. ¿Y San Luis y los feelings? Bueno, San Luis tiene más conocimiento, tiene más propietas. No, imagínate, pues él está ahí y ahora él está de que no, que tiene que ser yo bien. No tanto por Pujol, tú sabes que tienen el mejor tercera base de la liga. Arenado. Tienen a Paul Gosmi. Ten cuidado. A Paul Gosmi. Ten cuidado con eso. Paul Gosmi. Sí. El dominicano es patriota y por ahí andaba mani machado. Sí, pero estamos hablando de San Luis y los feelings. Y de Arenado también que son tercera base. Ahora, ahora, sin temor a equivocarme, o sea, yo creo, no, sin temor a equivocarme, no, porque puedo equivocarme, somos humanos. Pero, eso es mí, lo que yo pienso. para mí, Arenado es el mejor. Y oye, que quiero mucho a Machado, no es quitándole mérito a él, porque es... Te la voy a hacer de dos maneras diferentes. ¿Quién es mejor tercera base? Para mí, Arenado. ¿Y quién es más completo entre Arenado y Machado? Para mí, Machado. Son dos preguntas diferentes. sí, tiene una decisión. No, pero uno complementa al otro. En fin, que son buenos los dos. Seguimos con el equipo. Usted va con San Luis. Sí, sí. San Luis. Los feelings, buen equipo. Tiene buen picheo también. Digo yo. Digo yo. San Luis tiene más experiencia en lo que es post-temporal. Ahora, el que pase, el que pase. Tiene el espíritu también. Sí, no, pero el que pase de esos equipos, uno se enfrenta con los Dodgers, que es el mejor equipo de toda la grande liga. De la MLB. El mejor equipo. Pero son también plumuses. Sí, pero es que tú no vas a algún equipo y dices que no, que son plumuses. Que por eso es. Cuando yo vi que llevaron a Turner, a los Dodgers, yo dije, ¿y dónde va a jugar esta lista corta? Pero mira, fíjate, se ganó su lugar y se quedó. No, y se está hablando de extensión de contratos. No, recuérdate que Corey Seager salió, se fue a Texas. Sí, pero estaban buscando la finca y dijeron, vamos a traer al novato. Al novato. No, que él le demostró en Washington de que es realidad, es realidad. Él tiene la herramienta y era una pieza porque todo el mundo, yo mismo, yo soy fanático de los Dodgers y yo dije, coño, se le fue, se le fue este muchacho, el señor de todos. Corey Seager. Corey Seager. Yo dije, wow, wow. Oye, en la temporada de la pandemia, Seager salió en tres meses consecutivos, no, perdón, dos meses consecutivos, siendo el pelotero que le daba más duro a la bola, en la cara, le podía dar de línea, había que, la bola tiene un golpe, había que cambiarla, esa bola tiene un golpe. Señores, yo a Dodgers lo quiero con odio porque el equipo bueno pero como que no me llaman. A mí me llaman y me gusta porque hay, 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 y más que, hay que aguantarlo, no se duerme, no hay que aguantarlo, y Atlanta, hay que enfrentarse con Atlanta también ahí, con el campeón. Vamos a ver quién pasa de esos dos. Sí, sí, pero hay que, sí, pero te digo que, el que pase de ahí no es que se va a enfrentar a una, a un, a un, como es un peñico de ñoco como dicen por ahí. En fin, vámonos para la, para la americana, en la americana tenemos a Cleveland y a Tampa, ¿con quién ustedes se quedan ahí? ¿Quién ustedes ven como, como favorito a pasar ahí? Yo, a mí me gusta Tampa, Tampa tiene mi experiencia, yo lo veo. No es, ya yo estoy leyendo al más completo, yo estoy leyendo, no quiera que hay muchos dominicanos en ese tira para ahí. De patriota, patriota. Ese tira para ahí, loco. Pero yo soy rumi de, de, de Ramírez. Ah, sí, ¿verdad? Que te he socio de, de, de Ramírez, del autor, de José. La para. Ese pelotero me gusta, loco, porque ¿sabes por qué me gusta? Porque es que, él además de que es humilde, oye, totalmente humilde, yo, hay que dásela, en esa, en esa parte. Todavía no está jugando con el equipo, el baile se pone en su uniforme, y va al dogado, y habla, dice, ¿qué es lo que? Vamos arriba, estamos perdiendo, ¿qué es lo que? De verdad, como es jugar los toros. Me gusta, me gusta, porque hay chispa, tú sabes. Yo me quedo con Cleveland. Yo, yo me quedo con Cleveland. Dame la razón. Por lo menos Cleveland, tiene a un José Ramírez, que tiene que llevar la voz cantante. Tiene un Oscar González, que ha venido, ha venido, desde el primer día, que le dio la oportunidad, ha venido bateando. Y, si Cleveland te ganó una división, es porque ellos, señores, Cleveland está. Sí, pero el pichote Cleveland también se ha caído. Las lesiones son un lío en cualquier equipo. Aunque Tampa, aunque Tampa se encontró una piedra de trompezo, que fueron los Yankees, por lo menos Cleveland, tiene ahí, en esa división, tiene a Minnesota, y tienen a los Medias Blancas de Chicago, que son dos jugadores, dos equipos, que dan la talla, no son de que los Orioles, que los Orioles de Vuelta, también tuvieron una buena temporada. Y Toronto, Toronto y Seattle. obviamente, yo creo que Doroteo va a decir que Toronto, Doroteo va a decir que Toronto, el patriota, el patriota, de ese español tibio, de patriotismo, di la vaina como es. No, pero en realidad, ahí yo estoy con él, yo creo que yo, para mí me gusta más, me gusta más Toronto. ¿Tú vas a considerar él ahora? De nada me doblo, de que parte de la gente. ¡Ay, mi madre! No, no, es lo que te he negado, es lo que te he virado. No, no es por parte de optimo, que yo no tengo... Vladimir, Vladimir Guerrero la sacó, Pujol la sacó, anoche mismo, o sea que... Mira, el perreo que dio Vladimir, Vladimir cuando la sacó, que le dijo, este es mi casa. Este es mi casa. La película, la película, la película. Eso es lo que llena, eso es lo que llena. Tiene, tiene más bateo, Toronto independiente. Sí, también hay, hay dos equipos ahí, a vencer, que es el de, el de los Yankees, está la participación de Aaron George, que tiene 61. Y los Yankees van a vencer, hasta que lleguen, hasta los astros de Houston. Llegó Aldo Gaúl y le trajo el caco, porque no la pudo sacar. Señores, ese sentido. Sí, sí. Dijeron que está futrado, porque no ha podido dar ese sentido. Está futrado. Está buscándolo a la mala. Él tiene que dejar eso, tiene que fluir solo, porque él llegó ahí dándolo así. Este es un estrope ofensivo. Sí, señores, terminándolo con lo que es el, 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 ajá, vamos a terminar y, y a darle con, con lo que es el sobol. San Pedro. Un deporte que, un deporte que nos, que nos gusta, nos llama. Eh, en realidad, eh, torneo, hay torneo que se está efectuando, allá en San Pedro, los torneos que, que hay en la capital del distrito. Eh, son, el sobol, es un, es un, es un deporte, que nos une, nos une como, como amigos, como familia, porque el que va a un sobol, el que va a un sobol, el que va a un sobol, es lo que va a compartir. El único, oye, en la de liga, y en la pelota, te pagan para tu, para tu jugar, y en el sobol, tú pagas para tu jugar. Y lo paga conforme. No, contento, tú no sabes. Aunque te deje, yo he visto, yo he visto a Tigre que va. Aunque te deje un saludo, a mi hermano Sarserín. Ey, ¿por qué Sarserín? Coincidencia. No, no, hay que, oye, si eres de salud, yo tengo pilas de salud, mira, está Cabeza, Figueroa, Cote, son de los míos personales, equipo de la puerta, mío. Dije porque me quedaron. Tiger, mío, la checha, mío, sigo. Ya, ya te mando. ¿Por qué lo haces? El torneo de San Prodemacorice, está bien atrasado. Sí, un poquito, un poquito, pero vamos a actualizarlo. Mira el equipo de la policía, está activo, equipo de la policía, la PN, nuevecito, loco. No me gusta ese uniforme. No. Y el otro, y el otro. Es que está muy fuerte, está muy fuerte. Cambiaron, con una trayectoria de rojo con negro. Me huele a cero. Rojo con negro. Me huele a cero. Lo deja acá afuera. No, hay que traerle su gorro a ustedes dos, porque de una vez van a hablar bien de eso. No, claro. Vamos a él, hizo un chingo. Los equipos de la división, hay dos divisiones, ¿verdad? En el A. Hay una división, hay en San Pedro. ¿Cómo el torneo? Señores, saquense ese shift de la cabeza, eso no es división, eso no es categoría, eso es, ve fuerte, ve fuerte. Yo lo veo mal eso. Usted va a llevar un grupo de equipo para arriba, de jóvenes, y no permitir que se defienda con el picheo. Está mal. Debieron dejar todo el mundo que piche. Anoche mismo vi yo al pobre José Luis, le digo yo, lo mandaban a jugar a center free, ya que no puede pichear, que juegue a center. Coño, qué verlo. No, pero ahí está, el Lantir, que echando, Ale jugando oposiciones, que primera base, que fulano. Señores, hay que hacer algo con eso. Señores, vamos a Dependido, recuerden que, sí, que tenemos juego. Sí, hay que darle a la lata ahorita. Tenemos juego. Sí, pero, para la próxima, señores, espero que, creo que Lizardo anda por ahí, ¿no? Él no pudo venir por asuntos personales, pero para la próxima, él viene. Recuerda a los seguidores, decir abajo en los comentarios, quién tuvo mejor carrera, Álvaro Pujols, o Alex Rodríguez. Ya saben, y quiero también, que ustedes colaboren con las autoridades, para que busquen, quiénes fueron los que se metieron, en el play de Baltimore, hacer ese saqueo. Hacerle un llamado también. Otra cosita, Kelvin, ten cuidado con eso, que usted está comprando guantes, guantes, ilícitos. Un llamado a los comprometeros. Y si un guante de eso dice, ¿dí qué? Dí que Junior Leigh, o Gustavo Núñez. Un llamado a los comprometeros. Gustavo no hay problema. Gustavo no hay problema. Sí, porque ustedes son amigos del personal. Sí, sí. Señores, gracias por estar con nosotros, espero que, nos sigan, Punto Deportivo, activen su campanita, suscríbanse, y, ya ustedes saben, estamos por aquí, duro se les quiere, bendiciones.